La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, han visitado en la mañana de hoy las obras que se están ejecutando en el centro de la capital de Huelva, concretamente en la calle Puerto. Las obras marchan a buen ritmo y se están cumpliendo los plazos previstos. En la primera fase, centrada en el tramo comprendido entre las calles de Ciudad de Aracena y San José, ya se ha terminado la instalación de todas las infraestructuras básicas en ambos lados y se ha comenzado la pavimentación a la altura del Colegio Santo Ángel. Además, de manera simultánea, ya han comenzado las demoliciones y trabajos relativos a las canalizaciones en el tramo comprendido entre la calle San José y la avenida Alemania. Entre las modificaciones implementadas por el nuevo equipo de gobierno, destaca el cambio de la solería para apostar por piedra natural y continuar con el mismo material empleado en la plaza Mora Claros.